Bajo la lluvia Te he de buscar Bajo el viento Te he de encontrar El aire Bajo el silencio Te he de mirar Y en mis deseos Te he de amar El aire Y sentirme Por debajo De los pies Y sentarme A contemplar El mar De los pies El mar El mar El mar El mar El mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!